Gabriel Cantu, que se vea, Gabriel Quisado, primero del director de este año, se vea el director José Mayorga. Aquí están los hermanos del pueblo de Santa Paloma. El político es un libro, es un instrumento de escenario, como es la palma. Eso es, primer día de competencia. Saludos a su gusto, de octavos un gocio, el cantante Camila Ríos, canchón de 18 años. El turismo, en el perteneo, caminos en el pueblo de Socorro. ¡Gracias! 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 Es el pueblo alegre de Salomar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a compartir con el público el lugar de donde vienen estos grandes pilarinos. ¡Saludamos con mucho marido a Chelita, a César! ¡Eso es! ¡Así se baila! ¡Vamos Chelita Buenaño! ¡Gracias! 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 Política, colombia, de nuestro corazón Airemos en los canabales Política, colombia, de nuestro corazón Airemos en los canales Política, colombia, de nuestro corazón Vamos a revelar tres personas Eso es Pablo César, Figueroa, Colario Así se baila por su pueblo Así se baila por su pueblo La paloma, la paloma, la paloma, la paloma, la paloma, la paloma. Todos los gobernen con su serbestina, en el largo pasado, todos los gobernen con su serbestina. Entraremos a la plaza con toda morir Bailando el santa baile Entraremos a la plaza con toda morir Bailando el santa baile ¡Pasamos los torreles! No escuchas el festival Entraremos a la plaza con toda morir ¡Bailando el santa baile! ¡Combra los torreles! ¡Bailando el santa baile! ¡Hasta la vez! ¡Ojo con el destino! ¡Ojo con el destino del destino! Y ahora vamos a caminar, vamos a pensar lo que sigue, amigos. Hoy día más querido, mirando el granismo, las noches son las dos que tienen en las dos. Me parece que no hay más, señoras. Con el querido público En este primer día de la iglesia Esta gran agrupación Desde el pueblo de Socorro Comuna de fuente Presente Aquí en la ciudad Siempre lista Ciudad de la eterna brigada Los chavos de la barata Y la barata La barata La barata Junta de la barata La barata La barata Un miramis Un miramis SuGHT programma Un miramis Un miramis Paola la barata Noche Con el es Un miramis Un miramis Un miItal Un nas Un miramis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!